Don Fernando, vamos a leer, le voy a ir leyendo los puntos de ese informe para que usted lo pueda un poco analizar. Bueno, el primer punto que habla sobre la constitucionalidad de la ley, dice lo siguiente, dice la afirmación de que la amnistía a la Constitución formada parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución, abierta al ámbito de decisión del legislador, antes bien, no estando contemplada entre las competencias de las Cortes Generales descritas en el artículo 62.2 ni atribuida a las mismas por ningún otro artículo de la Constitución, que sin embargo desautoriza expresamente los indultos generales 62.i y habiendo sido rechazadas durante el debate constituyente dos enmiendas, la número 504 al entonces artículo 58, hoy artículo 66 y número 744 promoviendo un artículo nuevo para su introducción en el texto constitucional. La iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debería ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional. Eso lo dice literalmente. Efectivamente, porque hay dos, o sea, como muy bien has dicho primero, decía la amnistía de 1977 de alguna forma abre la puerta. Bueno, para empezar la amnistía de 1977 es antes que la Constitución española y pone fin a un cambio de régimen de una dictadura, una democracia, que es el único caso en el que una democracia puede contemplar una amnistía, una ley de amnistía, una medida de este tipo. Pero es que además, como has comentado, otro de los párrafos, se dice que es una medida de gracia, lo dicen los letrados de la Comisión de Justicia de este tipo, no está contemplada entre las competencias de las Cortes Generales. Y esto, bueno, es que esto es prácticamente definitivo. No está contemplada entre las competencias de las Cortes Generales. Pero es que han hecho un estudio absolutamente determinado. Y como hemos dicho, termina centrando ese balón, diciendo, pero lo que sí está contemplado y prohibido expresamente son los indultos generales. Y eso es un mensaje también a su majestad, a su majestad el rey, claro. Es un mensaje, obviamente, hacia la corona. Porque es que al final, yo creo que cada vez está más claro y cada vez más gente tiene más claro. Como bien dijo el exmagistado del Tribunal Constitucional, Antonio Salas Carceller, en cualquier ley que le pongan a Felipe VI, la tiene que firmar, menos esta. Porque es su prerrogativa. Y además está insistiendo continuamente. Es más, yo sinceramente creo que aquí hay un dominio social, mediático, por parte en general de todos los grupos de la izquierda, que están diciendo, si el rey no hace lo que Sánchez le dice, es un golpe de... No, es al revés. Al golpe de Estado, el golpe de Estado Sánchez. Pero ¿quién tiene que decirle al rey? Usted, porque todos los que quieren preservar la figura de la estatura del Estado, por decir, no, hay que preservarla, dejarla atrás, porque si no, se va a quemar y le dirán que esto se lo van a decir igual. Y lo que están consiguiendo con esa falsa, en fin, con esa falsa ayuda o mano, o decir, vamos a preservar la factura del Estado, es precisamente que millones y millones de españoles, que siempre han sido defensores de la monarquía, estén empezando a estar ya hasta las narices. Porque lo que tendrían que hacer el Partido Popular y Vox, que en este caso lo ha pedido en su perfil oficial, en su perfil de la red X, el citado experto, uno de los mayores expertos en derecho constitucional, como es Salas Carceller, ha pedido al Partido Popular y a Vox expresamente que le digan al rey que le van a apoyar para que cumpla sus funciones, sus facultades constitucionales. La amnistía no se puede aprobar, sería el fin del Estado de Derecho en España, no hay vuelta atrás. Y es una auténtica aberración inconstitucional. Muy bien han dejado claro estos letrados de la Comisión de Justicia que, indudablemente, bueno, pues no estarán o a lo mejor pensaban, yo qué sé, Armengol y Sánchez que podían contar con ellos y han dicho, no, hasta aquí hemos llegado por algunos de los aspectos que usted ha mencionado anteriormente. Es que al final puede haber algo que tú veas que un dictamen que sea en contra del derecho, bueno, puede ser un caso de prevaricación administrativa, como muy bien ha mencionado usted, que sabe mucho más de derecho que yo. El caso es que, indudablemente, aquí hay ese aspecto. Luego está el aspecto que usted ha mencionado también, don Jesús Ángel, con un muy buen tino, porque es que no se le pasa nada, absolutamente nada, que es el caso de que este informe tiene que ser también un mensaje directo hacia el Senado. Es decir, aquí hay, obviamente, hay un conflicto institucional en España de primera magnitud, como no lo ha habido desde 1978, la fecha en que se promulgó la Constitución. Es decir, en 45 años no ha habido en España el conflicto institucional que hay en este momento. Ese choque institucional hay que provocarlo. No puedes estar intentando combatir con esa batalla sin cuartel que decían que iban a hacer por parte del principal partido de la oposición a Sánchez para luego decir, vea, y ahora vamos a negociar el Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Constitución. No tiene ningún sentido, de verdad. Estamos asistiendo como si fuera a una, como era esta película, la de esto de los necios, ¿no? O sea, es una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, este mensaje, yo creo que de los letrados del Congreso, también va claramente hacia la otra Cámara, que indudablemente... Gracias. Gracias.